Efectivamente, hoy mostrábamos el tercer mapa de AXA en el fraude al seguro y una de las conclusiones era justamente esa, que el daño corporal había crecido durante el año más del 15%. Más de 3.000 siniestros fraudulentos y en todos ellos intentando defraudar a través de una lesión corporal. Pero cuánto daño. Cuánto daño se hace. Porque yo recuerdo aquella trama organizada de gente que se tiraba encima de los coches, incluso. Efectivamente, hay un señor que se cortó una mano. Bueno, aquí recordamos muchas cosas, tenemos mucha memoria de todo esto. Hace solo unos meses, uno de los casos más dramáticos, pero también más sonados que hemos resuelto, ha sido justamente el caso de una persona que se amputó una mano y después montó todo un siniestro para intentar obtener una iniciación que era superior a los 400.000 euros. Lesiones de este tipo, la verdad es que encontramos todos los días. Aunque sí que es verdad que cuando observas el total de la siniestralidad, tan solo un siniestro y medio de cada 100 son fraudulentos. La gran mayoría son clientes honestos. El gran problema es que esos clientes que están dispuestos a cometer un fraude generan más de 60 millones de euros en daños. Y que normalmente los medios de comunicación nos fijamos en el señor que se corta el brazo o la mano para cobrar el seguro y no en el 99% de la gente que paga y que no comete ningún fraude. Pero, ¿cómo pillan a alguien en estas circunstancias? O sea, uno pasa por el tormento que debe suponer una amputación, lleva a cabo todo un plan y de repente le pillan. ¿Y cómo le pillan? En este caso en concreto se debió principalmente al tipo de amputación que se había llevado a cabo. Era una amputación que no podía ser producto de un accidente de tráfico donde se producen desgarros, un traumatismo bastante grave, sino que era más bien producto de un corte limpio, una radial o algún tipo de instrumento de estas características. ¿Maior crisis, mayor fraude? Nosotros hemos observado que sí es verdad que la crisis tiene una relación con el fraude, pero también depende de la voluntad, de la inversión en metodologías, en formación, una inversión en poder detectar más fraude. Es la unión de ambas acciones la que está haciendo aflorar, por ejemplo, que desde el 2007 hasta el 2015 se haya multiplicado por dos el número de casos y el número de fraude evitado. Hay un dato del informe de AXA que me ha llamado la atención. El aumento de grupos organizados para cometer estos fraudes. ¿Qué tipo de grupos son, quiénes son y cómo se organizan? Nosotros en AXA hemos observado tres grandes tipologías de tramas. Están las que llamamos tramas sencillas, donde una persona, pues en su casa, con pocos medios, entre comillas, pero al final de una forma repetitiva, genera un fraude. Teníamos un caso de una señora que obtenía información de sus amistades, de su círculo de amistades, y con esa información de las pólizas iba generando fraudes falsos en los cuales se ponía ella misma como persona perjudicada. Junto a este tipo de fraudes están los fraudes que llamamos profesionales, donde ya cuentan con un cerebro, un captador, una serie de roles distintos y todos ellos tienen un papel que jugar. Al final hay una víctima, esa víctima sufre una lesión, se repite tantas veces como sea posible y se obtienen así indemnizaciones importantes. Y finalmente el fraude organizado. El fraude que desarrollan personas cuyo modus vivendi tiene que ver con una jerarquía criminal. Su objetivo... Es una mafia, ¿no? Una mafia. ¿Una mafia? Un ejemplo de ese tipo de fraude. Pues hace relativamente poco detectamos una familia, era una agrupación familiar bastante amplia, cuyo modus vivendi consistía básicamente en la repetición de determinados tipos de fraudes. Habían diversificado bastante y eran desde fraudes de hogar hasta fraudes basados en siniestros con lesiones. Tenían un accidente y siempre en esos accidentes había cuatro, cinco lesionados y todos ellos con un tipo de lesión de difícil prueba. ...organizadas que decíamos que han aumentado y supongo que otras cosas también, ¿no? Sí, porque Arturo, las nuevas tecnologías también son objetivo y hay quien intenta renovar el teléfono móvil por la cara prácticamente. Efectivamente, lo que hemos detectado durante el año 2015 es que, por ejemplo, daños o siniestros fraudulentos basados en, por ejemplo, daño eléctrico que afecten aparatos electrónicos se han multiplicado de una fórmula descomunal, más del 37% de las ocasiones. Y aquí le vuelvo a preguntar, ¿cómo uno sabe si al móvil le ha dado un calambrazo y se ha tostado o realmente ha hecho un fraude? En la compañía trabajamos, por un lado, con empleados que son expertos, que tienen una formación constante, pero también con proveedores, con profesionales, peritos, talleres... El señor Lobo, de las aseguradoras. El señor Lobo. Nos imaginamos a un tipo ahí, ¿no? Bueno, principalmente son expertos con una formación muy potente en lo que llaman hoy técnicas forenses, tanto para coches, para casas, que son capaces de identificar si ese objeto realmente se ha dañado de acuerdo a la versión o si el daño es producto de cualquier otra... Llegaremos al punto de que habrá cámaras en los coches para comprobar la gracia de un atropeño en un accidente. Efectivamente, en Rusia fue una de las medidas que no recuerdo si se llegó a interponer o no. Sí, sí, está aplicada. Pero estoy convencido de que los coches van a tener una tecnología tal que esta, la visión, pues será bastante factible. El fraude en Rusia era tan numeroso, la gente se tiraba físicamente encima de los coches para simular un accidente, que ya ponen cámaras, efectivamente. Así hemos grabado muchos acontecimientos meteorológicos, como por ejemplo meteoritos, gracias a las cámaras de esos coches. No sé si hay fraude por sectores, unos sectores defraudan más que otros. Nosotros tenemos un estudio hecho acerca de las líneas de negocio a las que afecta el fraude y la principal noticia es que ninguna línea de negocio está libre de fraude. Auto, multirriesgos, que es hogar, comercio, empresas, RC, en todas ellas. Lo que hemos observado es que el mundo del automóvil, por ejemplo, se ha ido reduciendo un poco, es el rey, porque seis de cada diez fraudes provienen del mundo del automóvil. Pero el mundo de multirriesgos, hogar, comercio, comunidades, está cogiendo, debido a la versatilidad, a la creatividad que el defraudador puede poner en marcha, está cogiendo bastante peso. Hoy por hoy, tres de cada diez fraudes son en esos ramos y el que queda generalmente en los ramos de diversos. ¿Y qué se hace? ¿Se simula un robo? ¿Se simula un incendio? ¿Se provoca un incendio para...? ¿Cómo es el fraude? Ciertamente, observamos todo tipo de tácticas. En el mundo de multirriesgos, por ejemplo, generar o intentar hacer pasar por daños producidos por agua, daños que en realidad llevan ahí o que han sido por una filtración. El robo en la calle. El robo en la calle es algo muy habitual. ¿Qué quiere demostrar, no? Bueno, en muchas ocasiones aquí es muy importante el trabajo y la coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ellos, a través de careos, a través de su experiencia, saben cuándo una denuncia, pues no es cierta, exacto. Otros casos en automóvil, lo que tiene que ver con la conducción de vehículos a motor. Me ha ocurrido esto, pero en realidad no ha sido así. Me ha ocurrido a las 3 de la mañana. Hay una gran... ninguna línea de negocio está libre y hay una gran creatividad a la hora de generar fraude. De los malos. Sí, aunque también es verdad que las aseguradoras también están poniendo medios y barreras para el lugar de pensar.